La mayor competencia de mountain bike se hace en Córdoba. Es muy interesante, muy lindo. Además, este año también se ha hecho como debe ser. Miren ustedes, el desafío fue en Río Pinto, provincia de Córdoba. Y las imágenes que estamos compartiendo con ustedes son justamente la última, digamos el último desafío que se hizo aquí en nuestro país. La mayor competencia de mountain bike de Latinoamérica volvió a dejar un cúmulo de imágenes encontradas. El domingo pasado, en una edición que fue récord por la cantidad de participantes. Más de 5.100 y también por la extensión porque se amplió de 82 a 86 kilómetros la carrera. El barilochense Cristian Ranquehue volvió a ganarlo como lo había hecho ya en el 2015, en el 2013 y en el 2010. El marplatense Carolina, o la marplatense Carolina Pérez, se impuso entre las mujeres y la novedad fue que la que venía ganando las últimas ediciones, es una jujeña que se llama Agustina Apasa, quedó tercera. ¿De cuántos kilómetros a cuánto lo detendieron? Pasó de 82 kilómetros, perdón, a 86, muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Por ahí si le reducen a 4, puedo competir. Espectaculares imágenes, ¿eh? Además ese paisaje bellísimo. Muy lindo. Bueno, y se volvieron a ver en el recorrido las más variadas escenas que han transformado a esta carrera en un evento social que convocó a varios miles de personas en la cumbre y alrededores con corredores que van de chicos de 14 años con todo el entusiasmo, digamos, hasta experimentados de 81 años que hacen todo el complejo trazado con envidiable ritmo, Andrés. Si una persona de 81 hace los 86 kilómetros, vos por lo menos más de 4 tenés que hacer. Bueno, tengo que practicar un poco. Bueno, ahí están las imágenes, ¿eh? Lindísimo todo lo que estamos viendo. De la Florida, Miami. Y la verdad que Pinto tiene un sabor especial. Yo vengo de Asunción, Brawai, de Cinco Santos, Río Negro.